Y mucho más, Naldo, un amigo de la casa. Necesitas un placar o una escritora o una mesa, lo haces vos, nosotros te ayudamos. Y si no lo hacemos nosotros... ...fábrica de movimientos a medida para el hogar, negocio a tu empresa, servicio de corta medida, fibrofácil, melaminas importadas, pegamos de canto PBC, ATF... Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar hoy la conferencia, si bien no tiene que ver con COVID. Mandándole un fuerte abrazo a toda la familia de Damián Danilo, voluntario de Defensa Civil, que lamentablemente falleció en la madrugada de hoy. Después el director del hospital va a contar los detalles. Mandarle un saludo también a todos los voluntarios de Defensa Civil, a su pareja, que también es voluntaria, y a todos los que lo están acompañando en este momento, que lo están despidiendo. Después, con respecto a los resultados del laboratorio público, hemos tenido 6 resultados positivos, 16 resultados descartados, y tenemos, por criterio clínico epidemiológico, que recordamos que son casos que ya el foco está claramente identificado, que son todos casos relacionados con contactos estrechos convivientes o contactos estrechos laborales. Son 12 y hay 3 positivos también del sistema privado. Los positivos del sistema público son 3 empleados de salud, una joven de 38 años, otra de 45 y una de 32. y tenemos después un varón de 31 años y otro de 36 que está en investigación. El varón de 31 años es también personal de salud, una de las que mencioné antes es contacto estrecho de un personal de salud. Este varón sí es personal de salud, contacto estrecho además con un positivo. Y tenemos un varón de 36 años en investigación y una joven de 24 años en investigación. El varón de 36 años que está en investigación es cuidador de un hogar cerrado. Después del nexo venir de ahí se está investigando. De las 3 personas que mencioné primero, el sexo femenino como personal de salud, la joven de 32 años tiene contacto con personal de salud que está esperando el resultado positivo o no. Después del sistema privado tenemos una paciente de 48 años, otra de 35 y uno de 61. Dos de ellos son trabajadores, uno en una empresa Fabril y otro en una estación de servicio. y la señora de 48 años está en investigación, es empleada doméstica. Y por criterio grínico epidemiológico tenemos 12 pacientes, como dije, un niño de 4 años, 5 varones también de 29, 64, 30, 43 y 64, y 6 mujeres, una adolescente de 15 años, después de 30, 40, 26, 41 y 41. Todos ellos contactos estrechos de positivos. Y lamentablemente, si bien fuera de nuestro sistema de salud pública, porque ocurrió en un hogar de ancianos, falleció una señora que había dado positiva por el testín, que tenía complicaciones previas, pulmonares, que ahora va a explicar el secretario de salud, una señora de 88 años que estaba internada en uno de los hogares. Le mandamos, por supuesto, el saludo y el acompañamiento en este momento a su familia. Ese es el total de los casos. También hubo, como dije, 16 descartados. Y anoche hubo 14 pacientes recuperados. Así que le voy a pasar al secretario de salud para detallar los casos. Buenos días. Con las condolencias para los familiares de la señora fallecida, adulta mayor de 88 años, que estaba internada en uno de los hogares de adultos mayores de nuestra ciudad. Ya tenía patología de base previa a nivel respiratorio y adquirió COVID, que fue lo que agravó más la situación y terminó falleciendo en el día de ayer. Con respecto a los pacientes que tenemos internados por COVID, tenemos 24, distribuidos 12 en el hospital, 9 en la clínica y 3 en el hotel Chivilcoy. Seguimos manteniendo aproximadamente un 10% de los casos activos que se encuentran en internación. En el hospital tenemos 8 en la sala COVID, de los cuales hay un paciente de la sala COVID que está con pronóstico reservado. En UTI tenemos un paciente también internado con pronóstico reservado que no está en asistencia respiratoria mecánica, sino que está con el sistema de alto flujo de oxígeno. Y en clínica médica tenemos 3 pacientes positivos con oxígeno en forma a bajo flujo y con una evolución por ahora lenta, pero bien. Con respecto a los pacientes que tenemos en la clínica, tenemos 9 positivos, un sospechoso a la espera del resultado que fue hisopado en el día de ayer y está aislado en la clínica. Y de los 9 positivos se encuentran todos con buena evolución, lo mismo que los 3 pacientes positivos que se encuentran en la clínica del CARPE. Doctor, ¿qué cantidad de esos pacientes que se encuentran ayer? ¿28? ¿Cuánto? 28. Doctor, tengo una consulta, porque ayer el concepto muy grande de los doctores Ferro y Magino hablaron de una... Tenemos mil casos hoy, estamos llegando a mil casos, se encuentran positivos de cómo está la pandemia hasta hoy. Hablaba de que la mayoría de los casos, dijeron los médicos, son con nexo por reuniones familiares, por compañeros de trabajo, que han compartido el trabajo, y el resto, digamos, de la gente de salud, también en lugares cerrados. ¿Qué es tan así, se está tan cerca de la mayoría de que son casos de lugares cerrados que sean contagiados? Sí, son muy pocos los pacientes que no le hemos encontrado un nexo. La mayoría tiene el nexo familiar, el nexo laboral, pero son muy poquititos en el porcentaje global los aquellos que no le hemos encontrado un nexo claro. O sea, que en espacio abierto, en la ley libre, significaría menos casos, por ahí, reuniones a la ley libre, si no hablamos de cuidado, ¿no? Eso se descarga, se puede decir que la rica por un tiempo lo vamos a decir así o así, pero si esas niveles hubieran sido lugares abiertos o esos espacios hubieran sido con otra cantidad de casos. Mira, todos estos casos que terminan haciéndose familiares o laborales, bueno, salvo los laborales, los familiares tienen generalmente alguno que adquirió el virus de alguna reunión en espacio abierto, ya sea en alguna reunión de amigos. ¿Abierto? Sí, sí, en lugares donde hay muchos que participaban y a través de los... eran runners y salían a correr y estaban juntos. ¿Cómo? Que no sería tan así como se hablaba. Se hablaba de la importancia del espacio abierto, que, digamos, sería el verano, la ciudad del verano, se nos permite comer afuera, reunirnos a caminar, sería menos grave, muy complicado para contagiarnos. Sí, pero igual el que lo adquiere en el espacio abierto, porque adquirirlo lo adquieren, después cuando llegan al contorno familiar, terminan contagiándose la mayoría, ¿no? Del grupo familiar. Ahora, ¿en espacio abierto o en espacio cerrado? ¿Se comparten o transgreden alguna de las normas que vienen diciendo o se contacten igual? ¿Esa no es la diferencia? O sea, ahí volvió el espacio abierto cerrado. ¿Se compartís el mate? ¿O sea, lo conectan? Sí. O sea, el tema es lo que se planteaba, ya es que es más legoso esto, digamos, que estar compartiendo el papel, la oficina, mucha gente se ha contactado en su lugar de trabajo. Cinco partes más, ¿no? Sí, sí, ni hablar, lo tenemos muy presente en todo el grupo de personal de seguridad, ¿no? Que comparten el vehículo, muchas horas, los ambientes reducidos en las oficinas, como hemos tenido. O sea, que es mucho más fácil de contagiarse cuando hay hacinamiento que cuando estamos más... Espaciados. Espaciados, ¿no? ¿Dónde me tiene una opinión al respecto? Buen día. Sí, tenemos opiniones diversas. Por supuesto, nosotros somos congruentes en nuestras opiniones, pero COVID es algo que nos está haciendo opinar distinto en muchos casos. Por eso, la exacta verdad no la tenemos entre todos. El espacio abierto, indudablemente, es un lugar común en donde el virus no se maneja tan bien, se maneja mejor en lugares cerrados. Muchos de los runners, como decía el doctor, si bien toman esa posibilidad, el inconveniente es saber qué es lo que hacen después, cuando llegan a sus sitios, cuando se quitan la protección, o cuando se duchan, o cuando comparten con el resto una situación de relajación, en donde cuentan la experiencia, etc. Entonces es ahí. Por eso, si el espacio abierto, uno lo realiza con cuidado, distanciamiento fundamental y la utilización de un recurso protectivo, estamos pensando que el espacio abierto va a ser, en todo caso, una posibilidad. Por eso, están alentándose en este momento las ocasiones de turismo, la reapertura de sitios. Y desde luego que esto va a traer controversias, claro que sí. Hace casi siete meses que tenemos controversias. No es una novedad opinar distinto y ver situaciones también diferentes. Pero bueno, las vamos corrigiendo a las medidas que vayan apareciendo. Y decir entonces, como decía tanto el Intendente como el Doctor Caprara, las condolencias para esta familia de las personas fallecidas. La secuencia de este joven colaborador nuestro, lamentablemente, se desató en un sitio privado. Él acudió a una consulta con un médico privado y en dos oportunidades recurrió a un centro privado de salud angustiado por su dolor de pecho. En el primer momento se le dio la sugerencia de retirarse a descansar y tuvo que volver. Y en su regreso, bueno, se detectó un infarto de miocardio. Entonces, a veces las personas, es cierto que no tienen obra social, pero no por eso no pueden ir a un centro privado porque de hecho pueden solventarlo. Aún así, el hospital hizo lo correspondiente, el examen lo tomó, lo llevó al hospital por indicación de quien lo derivó. y se produjo ahí la recepción tres y media de la madrugada. Se le dio la medicación sublingual correspondiente. Pero bueno, a las 4 y 30 hizo un paro cardiorrespiratorio y no hubo forma de revertirlo. Así que, como esto viene precedido y nos informamos de un padecimiento previo en su familia, o sea que como hay antecedentes cardiológicos, él también creo que falleció su papá a temprana edad, recordamos que a veces la gente no acude al hospital por temor a contagiarse de COVID y deja para otro momento patologías previas que indudablemente terminan después con su vida o complicando su vida actual. Por lo tanto, hay que acudir, hay que consultar, no hay que descuidarse y bueno, allí estamos todos tratando de que las patologías prevalentes como la patología hipertensiva, la obesidad, la diabetes, la patología cardiológica, no sean dejadas de lado y los pacientes consulten mínimamente a su médico, a nosotros y entonces ahí estaremos tratando de, bueno, de hacerles un lugar como para recibirlos porque no todo es COVID en el hospital hoy por hoy. Para el doctor Ritos, hemos percepcionado, o sea, gente que está ligada a nosotros, alguna consulta o se entendió mal o bien lo que usted dijo ayer con respecto a la posible apertura de los ingresos de Chivillac. ¿Tiene algo nuevo en lo que se puede informar? No, lo que dije ayer, estamos hablando con distintos intendentes, algunos están de acuerdo en levantarlos, otros no, la medida se va a tomar regionalmente, nosotros no vamos a... Si bien hay, como bien dijimos recién, no hay demasiados casos que se puedan prevenir de los que están ocurriendo controlando los accesos, está claro que el contagio está en otro lado, pero de todas maneras el ingreso de personas de Lamba puede seguir complicando, si bien como vimos ayer con quien ingresó con pedido de captura siempre intentan ingresar por otro lugar, no por donde tiene la... donde tenemos los controles, y Chivillacoy tiene cerca de 20 accesos entre tierra y asfalto por donde se puede ingresar, pero si se toma alguna medida con respecto a eso va a ser consensuada con las autoridades de salud y con el resto de los intendentes. Ayer me llamó a mí el intendente de Bragado con alguna idea de abrir o de espaciar los controles, el intendente Alberti no está de acuerdo, estaban hablando ayer con los intendentes de Chacabuco, 25 de mayo, veremos qué es lo que se decide hacer, sí me parece a mí que es ilógico mantener un control de 24 horas solamente en 3 lugares y que el resto de los controles no se puede controlar 24 horas porque se iría a un ejército que no tenemos, pero de todas maneras intentaremos de la forma que sea en el caso de que se levante el control permanente, se seguirá con los operativos, se harán selectivos, se seguirá trabajando sobre los vehículos que no se conocen como ocurrió ayer con la gente de la Policía Vial y de Garelli, así que seguiremos trabajando, eso no quiere decir que no se va a controlar más. Guillermo, en todos los temas que están relacionados, la reunión virtual que hubo sido con el gobernador en el anticipo de lo que va a ser la extensión o no de la fase a partir del próximo lunes que tiene que ver justamente con libertades, el expediente votado en el Consejo Deliberante del día de ayer relacionado con el tema del cierre de calles y la conversión de esas calles a peatronales por el tema de la posibilidad de más trabajo para los negocios gastronómicos, tiene mucho ver con lo que hablaba recién del doctor Caprara en el tema del aire libre y ya que te pregunto en tercera instancia lo que pasó en el Consejo Deliberante de ayer con el tema del expediente que intentó el oficialismo en tu espacio tratar sobre tablas que es el tema de las becas y que bueno por votación de frente de todos porque no dieron los dos votos necesarios no pudo ser tratado el día de ayer bueno el gobernador Kicillof fue muy claro con que va a generar aperturas progresivas en el AMBA fundamentalmente a partir de no de esta semana que ingresa sino de la otra así que vamos a ir viendo cuáles son los permisos cuáles son las y también que se decide para el interior porque hoy hay ciudades del interior que están más complicadas que muchas del AMBA o sea en la conferencia dijo el gobernador que un día de la semana hubo más casos en Mar de Plata que en La Matanza para que ustedes tengan una idea de cómo se ha corrido la cantidad de casos hacia el interior y hoy vemos provincias que prácticamente no tenían casos hace un tiempo que han tenido dos mil casos por día tenemos que esperar que es lo que está escrito porque siempre uno cuando escucha una videoconferencia se dicen muchas cosas pero lo importante es lo que llega escrito en el boletín oficial sabemos como ayer hablábamos de que se han autorizado las misas al aire libre y yo con respecto al aire libre te saco un poquito de tema quiero hacer una aclaración ayer nuevamente estuvimos mirando cómo camina o cómo corre o cómo realiza actividad física la gente y sigue habiendo mucha gente que va sin barbijo lamentablemente entonces por más que estemos al aire libre y como dijo el doctor Caprara podemos seguir contagiando y hay gente que la única actividad que ha hecho es salir a correr y está contagiada uno de los casos lo dijimos ayer entonces hay que cuidarse por más que estemos al aire libre tenemos que tomar todas las precauciones del caso con respecto al último tema que me preguntaste y después vuelvo al segundo tiene que ver con un proyecto donde hay cuarenta y un cuarenta y tres ya artistas plásticos y talleres de arte que no pueden recibir otro tipo de ayuda porque no tienen posibilidad de recibir subsidios porque no tienen cómo rendirlos para recibir un subsidio municipal tiene que tener personalidad jurídica y un montón de digamos requisitos que hay que cumplir si o si por el tribunal de cuentas entonces con muy buen criterio el secretario de cultura que ahora no va a aclarar le pido que le pregunten a él ahora sé que tiene una conferencia de prensa que él va a aclarar con mayores detalles pero habló con el secretario de gobierno y con el secretario de hacienda y decidieron hacer algo parecido a lo que ocurre con las becas deportivas que han dado mucho resultado porque las becas deportivas permiten que ayudemos a quienes van a competir a quienes tienen gastos para sus actividades a chicos con discapacidad que compiten y está plenamente establecido en el proyecto en el artículo 3 en el último proyecto que enviamos porque esto se habló con la presidenta del consejo y se habló con todos los concejales y se modificó el proyecto que no había pasado en plenario el lunes ese plenario no es la primera ese proyecto no es la primera que se rechaza hacer ya se rechazó en plenario el lunes porque no está establecido de donde salen los fondos que no hace falta establecerlo porque claramente los fondos salen si no está establecido de otro lado salen de los recursos municipales pero en el artículo 3 se incluyó que iban a ser de un fondo específico municipal que ahora el secretario de cultura lo va a explicar pero además de eso esta gente desde marzo no tiene posibilidad de exponer no tiene posibilidad de vender un cuadro y no tiene posibilidad de tener alumnos los que son talleres entonces lo que se va a hacer es una ayuda que se ha impedido por esta negativa caprichosa nuevamente para poner palos en la rueda del frente de todos que ellos se muestran con un club con 10 personas donde el gobierno nacional depositó en una cuenta 60 mil pesos sin ninguna participación del frente de todo local y van y se muestran con 10 personas pero le quieren impedir al gobierno municipal que ayude a 41 artistas que están sin ningún ingreso desde marzo para que cada uno saque su propia conclusión de cómo está funcionando cada espacio con la pandemia nosotros le entregamos hace unos días en este lugar 1 millón 450 mil pesos a los clubes no fuimos a recorrer a ninguno y a muchos de ellos les tocó el doble de lo que les depositó Nación a uno de los clubes donde como no tienen gestión propia para mostrar van a mostrar lo que hace Nación directamente con los clubes no lo hacen ellos entonces les pedimos que humildemente entiendan que hay mucha gente que necesita ayuda que no necesita fotos y esta gente necesita ayuda desde marzo que no pueden vender un cuadro la ayuda que le va a dar el municipio es para que puedan al menos tener parte de sus gastos cubiertos y que puedan generar posibilidad de exponer tanto en el museo como en el museo o donde ellos quieran entonces acá hay gente que todavía no entendió que perdieron las elecciones y hay gente que quiere de cualquier forma bloquear la gestión municipal y reitero lo que queremos hacer es colaborar con gente que desde marzo no tiene ingresos lo vamos a sacar igual porque el lunes se tratará en comisión entiendo que los concejales de Cambiemos y la concejal Maggi no van a estar de acuerdo y se aprobará pero me parece que no tiene ningún sentido bloquear la posibilidad de que esa gente tenga que esperar ahora 20 días más ya Vila tiene como les va a decir ahora el padrón hecho ya están todos los que se inscribieron con los currículos con todo lo que necesitan para recibir estas becas tendrán que explicar ellos por qué lo hacen no me sorprende honestamente porque algunos de ellos ni siquiera saben lo que quiere decir la palabra cultura y entraron al consejo para agredir para matonear mujeres y para burlarse del resto si me sorprende por ejemplo de concejales que tienen a su familia dentro del pombo de bojo que trabajan de la cultura hace muchos años si me sorprende de concejales que las veo siempre que van al pompeo y a las demás exposiciones pero bueno de algunos de ellos no me sorprende nada honestamente solamente han ingresado a la política para bloquear y todavía no entienden que perdieron las elecciones debería ser ahora 10 meses después de que lo entiendan ya llevamos 10 meses de gobierno hoy me quedo la segunda repétimela la segunda era el tema que si se aprobó que es el de el cierre de las calles de negocios económicos y la reconoción a calles peatonales si eso es conveniente para los comercios si la evolución la evaluación que hace la dirección de producción es positiva por supuesto que vamos a vamos a a hacer todo lo que le convenga a los comerciantes y a los chivicoyanos yo creo que la falta de venta del comercio no es por falta de lugar sino que por falta de clientes es lo que estamos viendo todos los fines de semana pero si eso en el verano cambia y es necesario hacerlo como se hace de hecho la plaza se cierra y los comercios sacan sus mesas afuera se hace todos los veranos o sea está la posibilidad de hacerlo o no veremos evaluaremos veremos que es lo que se sigue habilitando porque todo esto va a depender de como avance la pandemia y de que pase en diciembre y de que pase en enero o sea no podemos hacer conjeturas porque no sabemos si en enero vamos a estar como estamos hoy con 20 casos diarios o con 5 o con 200 entonces hasta no saber eso no podemos doctor siempre tendrán paros en la rueda pero se habilitan supongamos los restaurantes en la calle o se cortan las calles del centro ¿qué pasa con donde será en la plaza Mitre de la plaza Colón de la calle no es que no hablamos del centro veremos eso lo tiene que reglamentar el ejecutivo yo no vi el proyecto todavía el proyecto llegará hoy o cuando lo remita el consejo lo miraré y entiendo que debe ser un proyecto de resolución no sé justamente no lo vi si es un proyecto de resolución no es obligatorio para el ejecutivo hacer estrictamente lo que dice el proyecto tomaremos lo bueno trataremos de mejorarlo y reitero dependerá de cómo avance la pandemia si la idea es que nadie se beneficie en detrimento de otro y también no perjudicar a Chivicoyano porque muchas veces cerrando una calle perjudicamos otras actividades o sea que habrá que ver qué es lo que se hace pero estamos abiertos a todas las ideas que colaboren en este momento es momento de colaborar es momento de trabajar en conjunto es momento de tomar las mejores ideas de cada uno para ir pasando esta pandemia que bueno lo han dicho los médicos no lo digo yo y lo dicen permanentemente los infectólogos y los expertos tenemos muchos meses todavía por delante para convivir con esto 30 segundos más para abajo del tema que se trató en el consejo y que tuvo votación no asignativa y que tiene mucho que ver con la producción y con la gente de vulnerabilidad en el marco de la pandemia que es el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra de herramientas para el público de los empleados si si está todo bien la semana que viene va a estar presente en Chivicoy el Ministro Arroyo para presentar dos programas muy importantes que tienen que ver justamente con este banco de herramientas y con la ayuda para el Estrellita de Belén y otros proyectos muy importantes que estamos tratando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero como ustedes saben todo lo que uno gestiona después se lo quiera adjudicar otros así que vamos a esperar que venga Arroyo y que lo informe y después esto lo viene gestionando Natalia Giorgetti con los distintos directores y secretarios de Desarrollo Social de la Nación desde hace un tiempo importante a través de un contacto que tuve yo con los intendentes independientes con Arroyo y también vamos a estar entregando la semana que viene 330 tarjetas alimentar que en el nuevo corte que se hizo han ingresado 330 vecinos de Chivilcoy y salieron porque han cumplido 7 años sus hijos o porque han salido de la OH 220 así que vamos a estar entregando esas 330 tarjetas junto con el Banco Provincia como hicimos la vez anterior para que esas 330 familias puedan empezar a recibir ya el dinero listo muchas gracias ahora que no tenemos listo listo ¡Gracias por ver el video!